Más corte que la quinta Cancha 1 de teléfonos Lo tenemos al gran Guille Caracacham Sacando 0.40 a 3.4 en el primer set Y ese pique 5 a 3 alquilario Le acaba de quebrar Están jugando por el metro de quinta 1 alambre de Macro 1 alambre de Macro 2 alambre de Macro 3 alambre de Macro Llega Guille, llega Guille Le picó dos veces Y se le iba afuera encima 15-0 Se apuró en ir adelante Hilario 15 igual es 30-15 Segundo saque de vuelta Qué mal se adelantó de vuelta Hilario 30 igual es 30 igual es Lo había llevado bien al fondo Hilario, después no lo pudo rematar Set point Para Coden Un viento Bien, Quillote Iguales Informo de la cancha de uno de teléfonos para circuito tenis Felipe Lugones